Música Podría perfectamente suplirte de mi vida, no contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de la casa, no pensarte, no desearte, no buscarte en ningún lugar común, no volverte a mi vida. Circular por las calles por donde sé que no pasas, eliminar de mi memoria cada instante que es. Recuerdo de tu recuerdo, olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte, responder con evasivas cuando me pregunten por ti. Y hacer como si no hubieras existido en el momento en el momento, pero te amo. Música Música